Componer una página web. Una forma de añadir contenidos es utilizando el editor HTML integrado en la plataforma Moodle que permite crear documentos que pueden ser interpretados por un navegador web. Este editor tiene un aspecto muy similar al de un procesador de textos y dispone de una barra de herramientas que facilita la aplicación de formato al texto y la incorporación de tablas, imágenes, hipervínculos, etc. Para agregar textos enriquecidos realizaremos el siguiente procedimiento. Para integrar cualquier ítem al curso se activa modo edición. Desde el bloque de administración o el botón activar modo edición en la esquina superior derecha debajo de tu fotografía. Con modo edición activado ubicamos la lista desplegable agregar recurso del bloque en donde deseamos agregarla. En la lista desplegable seleccionamos la opción componer una página web para que se despliegue la ventana de configuración. El formulario de configuración se divide en cinco segmentos. 1. Ajustes generales. En el cual se agrega el nombre y un resumen del recurso que se indica en el guión formacional. Recuerda activar el proceso de copiar y pegar textos en el apartado de resumen. El resumen sólo se ocupa cuando se integra la referencia en formato APA adecuando este tipo de recurso. 2. Componer una página web. Aquí se redacta la información o se realiza el proceso de copiado y pegado del guión formacional a la plataforma. De igual manera se debe respetar el formato del texto indicado en el guión formacional. 3. Ventana. Por default sólo se muestra una lista desplegable en donde podemos seleccionar si se abre la página en la misma ventana o se abre un pop. Para configurar las opciones de tamaño sólo damos clic en el botón mostrar avanzadas y se desplegarán opciones de configuración. En este apartado se cambia el tamaño de ancho de la ventana de 620 por 850 y el tamaño de la altura de 450 por 650. 4. Ajustes comunes del módulo. Permite mostrar u ocultar el recurso. Esto dependerá si aún no deseamos que dicho recurso esté disponible. 5. Los botones de guardar y cancelar. El primer botón guardar cambios y regresar al curso realiza los cambios y nos regresa al curso para seguir con la integración de los elementos. Guardar cambios y mostrar. Después de guardar nos despliega la ventana con la configuración realizada. El botón cancelar como su nombre lo indica cancela toda la operación.